Hay que reivindicar, son 170 años de federalismo en Colombia, 160 de la Constitución del 63, pero entender que esa Constitución del 63 fue el resultado de un periodo muy interesante de nuestra vida y de nuestra autonomía, de la reivindicación de los territorios, de la reivindicación de la vida local, en todos sus aspectos, con la fórmula que ya han venido trabajando ustedes, de que lo que no se le pasa al Estado, al Estado Federal, pues se le pasa, queda en manos de los Estados. No, a la nación, perdónenme, queda en manos de los Estados, que es una regla muy interesante, la regla general estaba en los Estados y no en la nación. Entonces, véanlo en esa perspectiva, yo creo que eso es lo que hay que reflexionar en este momento en Colombia. Yo hago una crítica muy profunda a la Constitución del 91, para mí la Asamblea Nacional Constituyente, en la Comisión de Ordenamiento Territorial, quedó corta, nunca entendió a Colombia. Fue una comisión que dejó inconcluso el proyecto que se esperaba la Constitución del 91 y terminó siendo una comisión que tramitó ahí un texto muy conservador, más de lo mismo, tratando de innovar, que no innovó, dando algunos pasos en el ordenamiento territorial indígena, etc., pero con dificultades. Gracias. Gracias.